Hola, estamos en el diario de Laura y tenemos así a dos amigas que han discutido y que hiciste, o sea, tres, un par de casto borra. Le damos la palabra a Ángela, porque empieza por Ángela. Yo ya dijiste, lo que es la que va a instante. ¡Ángela! ¡Salo! Lo que me ha dicho antes de que... ¡Scribe el palo! ¡Scribe el palo! Lo que me ha dicho antes de que... Lo que me ha dicho antes de que hacer a un de casto borra me ha unido en el corazón. A mí me parece que no se oye muy bien y que si no me no te hablas. Que si no me perdonas que yo no te voy a hablar en la vida. Le damos la palabra a Lorena. Tengo que recordarte que has empezado tú. Primero a darme hostias. Luego agarres el micro. Y luego a escucharme. ¡A ver! ¿Aquí el micro me controlo? Yo. ¿Solo? Yo. ¿Sí? Y si no, va a ir a la cabeza de la ruta de la fe. Hola, hola. ¿Tienes que me ha dicho una idea que un 9000 y 10 mil pesos para que me mueven con la gente también? ¿Tiene audio esto? Sí, audio. No, pero eso es todo ser de verdad. Te voy a contarte. ¿Querías contar? ¿Querías contar? Que para mí eso es muy fuerte. Era una amiga tuya. Era porque estaba en un pasado. Y que, bueno, te quiero mamar. Te quiero mamar. Me perdones. Bueno, aquí vemos a una Ángela dolida y una Lorena que pasa de ti como de la mierda. Lo siento, pero pasa. Y me duele. Lorena, ¿contesta? No, tengo que decir que me ha llegado al corazón. Pero que te haya, se te ha filtrado de nada. A ver, por favor, aquí la palabra la tiene Lorena y yo la cero. Tú mientras te callas. Te quiero mamar. Tú callas. Con la voz. Con la voz. Y una entrada pública. Gracias. Gracias. Gracias.